Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo El cielo y la tierra están llenos de tu gloria El cielo y la tierra están llenos de tu gloria Osana, osana, osana Osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo Osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Osana, 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 osana Osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo Osana en lo alto del cielo, osana en lo alto del cielo Amén.